Gracias Ricardo, estamos con Jesús Castillo. Una lástima para ustedes, para el grupo, no haber salido campeón hace aquí en Matute, el tricampeonato. ¿Qué reflexiones de hoy? Nada, bueno, disculpa a la hinchada, creo que todos queríamos volver al campeonato, pero bueno, lamentablemente no se pudo, pero nada, tengo que levantar cabeza nada más y prepararnos mejor para el año que viene. ¿Te sorprendió no ver tu nombre hoy? Sí, bueno, son decisiones que toma el entrenador. Un poco triste por no haber podido ayudar al equipo, por no haber aportado en este último partido, pero nada, como te digo, toca levantar cabeza y seguir trabajando nada más. ¿No te la esperabas? No, bueno, creo que todo jugador quiere jugar una final, ¿no? Pero nada, como te digo, queda trabajar nada más y como te digo nuevamente, pedirle disculpas a la hinchada, creo que... ¿Puedo pedir permiso, por favor? No se merecían esto, creo que ellos se merecían el campeonato por todo lo que nos apoyaron durante el año, pero nada, a seguir trabajando y preparándonos para el año que viene. ¿Aún tienes contrato? Sí, sí, como te digo, es un momento difícil para nosotros, para mí también uno como mejor que siempre quiere aportar y poder lograr los objetivos, pero bueno, creo que esta vez no se pudo, pero nada, a seguir trabajando. Gracias Jesús, muy amable de tu parte por tu tiempo, ha sido Jesús Castillo, mi trasera en los árbitros a mi lado.